La operación Paso del Estrecho está viviendo uno de los fines de semana más críticos en la fase de regreso, que aunque no ha hecho preciso activar la intercambiabilidad, se ha provocado retrasos y largas colas. Durante el fin de semana se produjeron demoras en las salidas de los buques de la línea del Estrecho, siendo especialmente extensas el domingo, cuando durante la tarde algunos barcos salieron con más de una hora y media de retraso sobre la prevista. Las consecuencias de esto son conocidas, pérdidas de combinaciones en otros medios de transporte, dinero, etc. Da la casualidad de que la agrupación deportiva Ceuta tenía que embarcar para disputar un torneo de verano y aunque finalmente se alzaron con la victoria, las condiciones físicas de los deportistas se resintieron por la larga espera. Pero los residentes en Ceuta, empleando las redes sociales, han manifestado sus críticas especialmente intensas porque durante la madrugada de este lunes el carril de residentes permanecía cerrado en el embarque de las seis, obligando a locales y foráneos a embarcar con la coli y espera correspondientes por la misma vía. Una situación de malestar que, de nuevo, se genera en los clientes de las navieras y usuarios del terminal de pasajeros del puerto de Ceuta.